Asambleísta Luzmila Abad dijo que si ARXA no tiene los recursos para estar atentos y contar con la información respecto a alimentos contaminados con plomo, debería hacer mayores esfuerzos para contar con esa información y los recursos que debe entregar el gobierno nacional. La tarea ya no sólo llamar a comparecer a los ministros, es momento de fiscalizar cuando se invierte en política pública y si no, los juicios políticos, dijo la legisladora Abad. Siguiente intervención, asambleísta Jorge Chamba. Hermanos ecuatorianos, hace aproximadamente un mes, vengo recorriendo los hospitales emblemáticos de la provincia del Guayas, Hospital del Suburbio, Hospital del Guasmo, Hospital Teodoro Maldonado Carmo, Hospital Maternidad Marianita Teresa de Jesús. Pero me he encontrado las decepciones más grandes de mi vida. El primer hospital que visité fue el Hospital del Guasmo. Un promedio de 100 personas esperando turnos para ser atendidos. Afortunadamente encontré un director de ese hospital, un caballero, un señor que me atendió. Y recurrimos juntos. El gran problema de los hospitales es que no hay medicina. Los tomógrafos dañados, los equipos de rayos X dañados. Por eso hago un llamado al señor presidente de la República, que sepa escoger a sus colaboradores. No está funcionando el ministro de Salud, señor presidente. Finalmente, es clamor general en cada uno de los sectores. Fui a visitar el hospital Teodoro Maldonado Carmo, el del Seguro Social. Dos directores jóvenes que muy cordialmente me atendieron. Pero allí existe un problema enorme. Un resonador que hace algún tiempo tuvo un accidente, una camilla quedó prendida en el aparato. Afortunadamente tiene garantía y está en etapa de reparación. Y así se hizo chistivamente. El sistema de aire acondicionado, colapsado. Hay gente que hace espera en la calle, tendidos en el piso. Porque no hay un lugar cómodo donde puedan estar los familiares que están recibiendo atención médica. Pero llegué al peor y al más pequeño en los hospitales. El hospital clínica Marianita Teresa de Jesús. Con un director que ni siquiera me quiso recibir. Con un guardia que impedía que yo ingrese. Pidiéndome autorización. Cuando le dice, a ver señor, yo soy parte del primer poder del Estado. Y uno de mis deberes es de fiscalizar. Este hospital maternidad tiene más de 500 denuncias. Y no me equivoqué. Y aquellos que presentaron la denuncia de mi comisión no se equivocaron. No hay medicina, la atención pésima. Un médico que ni siquiera salió a recibirme. Porque no es médico. Es ingeniero eléctrico, mecánico creo. ¿Qué va a saber de cómo se llama una medicina? A la final, si le piden una medicina, entrega es un taladro, entrega un desarmador. ¿En qué manos está la medicina en este país? He escuchado muy atentos a los médicos. Yo no soy médico. Yo soy un hombre humanista entregado a la ayuda social. Por la investidura asambleísta, quise atender a más de 300 personas que esperaban turnos hace algún tiempo. Si yo no hubiera ido, esa gente jamás hubiera sido atendida. Pero este señor, de este hospital maternidad, que no debe estar aquí. Por eso hago llamada atención al señor presidente de la República. Que los colaboradores en este sector, hay unos buenos, hay que reconocerlos. Porque tampoco todo es malo. Pero es importante. Tiene un minuto asambleísta. Gracias, señora presidenta. Es importante, señor presidente, que sepa escoger a sus colaboradores. Esa es la clave del éxito. Saberse rodear de personas que le sumen. Hay gente que le está restando, presidente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, colegas asambleístas. Tiene la palabra el legislador.